Yo no estoy esperando ni a Universal ni a Sony Si no lo hacemos nosotros no va a hacerlo nadie, homie Lo tengo claro, independiente es el asunto Pues fue el rap y no mis padres quien me convirtió en adulto Les traje mi afán, mi encéfalo en celofán Por eso creo que me conocen más mis fans que mis fans, mamá No lo creerías, tienen más fotos que tú Y solo escribo lo que vivo respetando su IQ Sé que hay que ser un gran hombre para ser un gran MC Y la mayoría de mis ex todavía rezan por mí Pregunta por ahí, te hablarán de razón Soy la cigüeña que trajo a la nueva generación Son líneas de choque en enroque, no hay quien me toque A mí me citan más que a la más linda del bloque Soy el cambio de enfoque desde Baja California Y estoy convirtiendo MCs en alumnos de ceremonias Fuck it Mantén lo real, mantén lo real, leyendas del underground Mantén lo real, mantén lo real, leyendas del underground Estoy volando fuera del límite, permitido, tundido Como difunto a punto de ser pan comido Soy el jugador más valioso y reconocido Tú ponte a regar la cancha cuando termine el partido Estúpido, tengo versos bien tupidos Y contigo hasta decir que está podrido es un cumplido Soy un híbrido entre ser humano y ruido No tomo líquido, pero el micro tomo ilíquido He oído a primitivos mencionar que lo que escribo El sentido está perdido por hacerlo fluido Para la otra voy a sacar un disco con instructivo Y dibujitos coloreables pa' que estés entretenido Hoy vivo estúpido a que hinche ese hinche DJ Hace 14 empecé el graf, hace 10 años el skate No lo sabías porque no estuviste ahí, ok Así que callas o gritas, larga vida al rey Mantén lo real, mantén lo real, mantén lo real, leyendas del underground Mantén lo real, mantén lo real, leyendas del underground Qué fácil es para mí hacer un verso Difícil es lidiar con el rencor inmenso De saber que lo oyen pero no escuchan Difícil es la lucha en este mundo Donde con facilidad la verdad es la mentira que se encapucha Qué fácil es darle la mano a alguien que con dificultad Luego de estrecharás de ver como un hermano Difícil es hallar sentido a esta vida que es tan fácil perderla Que solo me basta estar vivo Una lágrima sale fácil cuando un corazón es frágil O una atracción me mata pero casi Para mí es difícil creer que un Dios ayuda Y sé que la duda se irá cuando el infierno tome un taxi Así que no sé qué tanto aguanta el tintero Cuando el pincel que le hace el amor es el de un cancerbero Que no protege más puertas que la de un alma muerta Que solo apuesta a la vida pero esta se da la vuelta Fácil ser parte de una moda impuesta Difícil será cuando quieras ser tomado en cuenta Y te des cuenta que en estos tiempos no cuenta lo que sientas Y los seres que quieres no son lo que aparentan Yo, manténlo real, manténlo real Manténlo real, leyendas del underground Manténlo real, manténlo real Manténlo real, leyendas del underground Manténlo real, presentando a Cancerbero A Asesino y a Dan Jordi, el toca libre De Venezuela hasta México Ojalá y lo hayan grabado porque esto fue una leyenda del underground De programa más perro ¡Gracias! ¡Gracias!